¿Cómo juegan, por ejemplo, o qué efecto tiene en la sociedad lo que se han denominado el vacunatorio VIP, lo de Formosa, por ejemplo? ¿Sabes que lo de Formosa a mí me llamó la atención ver en algunos canales que fueron hace un mes? ¿Y hace un mes? ¿Qué hay en Formosa hace un mes? Que no encontré nada. Y pescaba porque estaba con el río, no tiene nada. Hasta que empecé a hurgar, 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 encontré un programa de la nata donde estaba Romina Mangel, Maximiliano Montenegro y ya en 2015 decían que se contrabandeaba soja a Paraguay y por ahí bajaba con bandera paraguaya, se evitaba pagar 35%. Hasta lo de Vicentín. ¿Llegaban a Vicentín? Exactamente, sí, tal cual, 35%. Entonces me puse a seguir. Entonces encontré que el 31 de enero pararon un contrabando de 400 toneladas. ¿Qué son? De soja. De soja. En camión, vía Formosa a Paraguay para después bajar por el río. ¿De qué son 400? A ver, 400 por 500, 500 está, no es cierto, la tonelada. No es nada. O sea que son 150 de retenciones, sería el 36. ¿33? El 36, ponenle. 150. 150 pesos por 400, ah, son 60.000 dólares. Nada. Y en ese programa, un millón de toneladas de soja se contrabandean los Vicentín a través de Paraguay para no pagar la retención. ¿Así que fue una bomba de humo? No lo digo yo, lo invito, lo invito, no sé. ¿Una bomba de humo para...? Yo me pregunté y me puse a investigar, y yo le invito a que pongan la nata Maximiliano Montenegro, contrabando soja en Google y encuentren el video del programa de PPT, 2015. Bueno, la ruta de Formosa, ¿quién tenía que controlar? La General Merida y la policía. Si vos pasás un camión con soja, no estás contrabandeando alpileres, estás contrabandeando camiones que también entramos por misiones. Por misiones, entonces, evidentemente, ahí había alguien que otorgaba el peaje. ¿Qué molesta, qué molesta, Formosa? Infra le aumentó el peaje, qué sé yo, no sé. ¿Qué molesta? O realmente, la pregunta que me hice Darío fue, porque están frenando el contrabando de... una cantidad importante de contrabando de soja, y está molestando. Porque después, bueno, sí, vino lo otro... La factura, le pasaron la factura. No me dejás contrabande tranquilo. No, bueno, pero como dice la nata, vos lo nombraste, cuando corres el velo, ya no tenés marcha atrás. La televisión mostró lo que es Formosa. Independientemente de si le están pasando una factura. ¿Qué descubriste? De hace 30 años. Eso no pasó. De hace 30 años, ¿qué descubriste? En Santa Fe no pasó. La gente hacinada, llevada, las 80 embarazadas escondían en el monte. Yo creo que esto es Alberto Fernández. ¿Y dónde vivió? En un frasco de mayonesa, vivió. Vamos a la villa que está atrás de mi casa. ¿Qué, qué, 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 un frasco de mayonesa? Bueno, llamá a TN que venga a hacer un informe, pero yo creo que esto, si Alberto Fernández y Cristina no le ponen costo, se lo lleva puesto la semana que viene, guarda. ¿No le ponen costo a qué? A este tema de hacer algo con Infran. No sé, intervíselo. ¿Pero vos creés que el camarógrafo que está ahí le interesa a Infran? ¿En serio? Sí. Cuando llega a la casa, la mujer le dice, ¡qué desastre! Ahí es Infran, dice. Lo de las mujeres. Y ese que es Infran, dice, ¿Qué es Infran que es? ¿Con vino? Bueno, con más razón ahora me convenzo que este año va a perder por paliza el gobierno, porque este patrón mental de la gente que adhiere al gobierno hace que esté totalmente desconectado de la realidad. No es lo que dice la sociedad. No es lo que... ¿Vos decís, Darío, que nosotros salimos y nos vamos a tomar un café, el mozo te dice... Es Formosa. Es Formosa. Sí, y por Infran. Y el mes al lado dice, ¿Viste lo que hizo Infran? ¿Cómo el vacunatorio? Obvio, obvio. Te lo van a decir. Cambió de bar, Darío. Tengo amigos. Cambió de bar. O de dealer. Tengo amigos que viven en Formosa. Y me dijeron, yo le digo, ¡Che, qué bárbaro! Mirá, vamos a esperar que vengan las elecciones. Obvio que va a ganar. Si el 80% vive del presupuesto oficial, como en Santiago del Estero. Y bueno, entonces... Una vez una duda es que va a ganar Zamora. Te recuerdo, alguna vez fue TV y dijo, ¡Oh, mirá, la pobreza es Formosa! Sí. En la anterior habían sacado 70 y esas declaraciones le valió subir al 80% de Francia. Bueno, pero me parece peligroso que estemos avalando... O sea, ¿vos creés que en Formosa ha habido 80%? Que estemos avalando el pobrismo y el clientelismo. De todas maneras, como sé que se va el programa, te pido... Es problema de los formoseños. Como se va el programa, te pido un minuto. Antonio, por favor. Yo voy a cumplir dentro de 15 días 69 años. ¡Qué fiesta! Y si tengo que elegir, vuelvo a nacer en la provincia de Santa Fe. Vuelvo a educarme en la educación pública de la provincia de Santa Fe. Que me vuelvan a sacar el intestino grueso y me salven la vida, a mí, a mis hermanos, a mis sueños, en la provincia de Santa Fe. Quiero la educación pública, la salud pública, hasta la seguridad de SAIN, de la provincia de Santa Fe. Porque yo veo que mis hijos están bien, mis sobrinos están bien, mis cuñadas están bien. Nos quejamos mucho, pero cuando entramos... Nos quejamos por lo que no vemos. Nos quejamos por lo que no vemos. Ahora, cuando decimos este, 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 quiero volver a nacer en el mismo lugar. ¡Suscribimos lo que dice! ¡Esperón, caracos!